¿Qué es la experiencia de la Universidad de Empresa? Me ha parecido muy valioso, son experiencias algunas de las que yo conocía, pero es muy bueno que se haya socializado entre todos los participantes de universidades de empresas para poder seguir avanzando en nuestro tema, que no sea solamente para las empresas de avanzada, de nicho, sino que se difunda a todas las empresas del país. Además de los aspectos técnicos, lo que pensamos siempre los ingenieros, vamos a la parte técnica, pero hay que pensar que el tema de cambio mentalidad, cambio cultural, cómo cambiar las conductas de las personas, es un tema relevante en lo que hemos analizado, porque finalmente la ingeniería no se hace para que los ingenieros hagamos cosas bonitas, la ingeniería se hace para servir a las personas, y aquí hay un cambio cultural que va a mejorar la calidad de vida, seguridad en los trabajos y también tenemos que ir viendo cómo se preparan las nuevas generaciones o cómo adaptamos ese cambio cultural. Por eso es un tema, la gente más joven nos recuerda los cambios que se tienen que haber hecho cuando partió la informática hace 50, 60 años, que también el tema que nos preocupa mucho como colegio que no se vea la robótica como una amenaza, sino que es simplemente para empleos de mejor calidad. Lo que uno aprende de los países más desarrollados, que la tecnología no se hace para hacer algo puntual en una empresa, sea minera, sea agrícola, sea forestal, sino para expandir esa tecnología al mundo. Y en Chile tenemos ingeniería de clase mundial, tenemos ingenieros trabajando en todo el planeta, entonces también los desarrollos de ingeniería, los desarrollos de tecnología también tienen que estar en todo el planeta y que no queden relegados a lo que se hace en una sola empresa. Eso es lo que tenemos que aspirar, como país exportamos tecnología, en especial en la robótica. Creo que es algo muy interesante, primero que nada porque el tema es interesante. Yo trabajo en robótica hace como 20 años y de verdad creo que en Chile la robótica tiene un rol importante que jugar en industrias estratégicas, en la minería, agricultura, agricultura, industria forestal, etc. Entonces en ese sentido, en esta mesa yo vi muy buena disposición a ver cómo impulsamos estos temas, porque impulsar la robótica en Chile no es algo que uno, una persona unilateralmente pueda hacer o un sector unilateralmente pueda hacer. Se requiere el trabajo conjunto, gobierno, empresa, academia, etc. Entonces en ese sentido, como decía, voy a repetir, me parece muy interesante y estoy muy expectante de lo que pueda pasar en las próximas reuniones y ver cómo evoluciona esto. Lo primero es que este es un tema de largo plazo, donde uno tiene que ser persistente, no vamos a arreglar este tema en un año, entonces largo plazo. Después lo que uno tiene que hacer, la gente habla del ecosistema, aquí tenemos que fortalecer un ecosistema y igual que los ecosistemas naturales, hay distintos individuos en el ecosistema que juegan distintos roles, y entonces hay que fortalecerlo a todos. Si hay falla en el ecosistema, nos morimos todos, se muere la iniciativa. Y lo otro yo creo que, y por eso me importa estar aquí, las políticas públicas son muy importantes, porque de repente no es cosa que funcione como el mercado, como que espontáneamente las universidades o los centros de investigación se van a poner a trabajar con la empresa. Se requieren catalizadores, ¿no es cierto? Y en ese sentido, me parece que, como decía, el que esta mesa la esté presidiendo un diputado, que tengamos el apoyo de la Cámara de Diputados, y que analicemos en el trabajo que realicemos el tema de las políticas públicas, de cómo la afinamos un poco, me parece que es importante. Yo diría que Japón es el país líder en robótica, y además, una cosa importante que tiene Japón, es que la robótica está muy integrada en su cultura, ¿no es cierto? Si uno ve los animes, las películas, o sea, ellos vibran con la robótica. Ahora, yendo a tu pregunta, me parece a mí que aquí tenemos que combinar dos cosas. Uno, es que queremos desarrollos nacionales, no queremos siempre seguir comprando tecnología en otros lugares del mundo. Tenemos que tener desarrollos nacionales. Pero cuando uno dice desarrollos nacionales, no significa aislarse al mundo. Tenemos que cooperar, tenemos que aprender de los que saben. Y si decimos en robótica, ¿quiénes son los que saben? Bueno, Japón es uno de los países que está en ese grupo. Entonces, me parece a mí que aquí lo esencial, y lo que hay que tener cuidado es ver cómo combinamos el tener esta relación y aprender de los que saben, pero que no nos quedemos sin nada, ¿no es cierto? No nos quedemos con que al final sigamos le comprando tecnología a Japón y a otros países desarrollados. Yo creo que esa es la clave.